Cesárea Marítima Cesárea Marítima se encuentra ubicada a orillas del mar Mediterráneo entre Jaifa y Tel Aviv. Fue fundada en el siglo I a.C. por Herodes el Grande, quien fue rey de Judea y vasallo de Roma. La ciudad fue nombrada en honor al emperador romano César Augusto. Herodes construyó Cesárea como una ciudad portuaria impresionante y moderna, equipada con un puerto artificial, un teatro, un hipódromo, un acueducto y lujosos palacios. La ciudad fue conquistada por los árabes en el siglo VII y más tarde fue abandonada. Durante siglos, sus ruinas quedaron enterradas bajo la arena hasta que fueron redescubiertas y excavadas en el siglo XX. En la actualidad, son las ruinas romanas más impresionantes y mejor conservadas de todo Israel.